Disfrutando el desfile de las mil polleras, disfrutándolo con mi esposa, Yasmín, hoy se luce la pollera panameña, pude observar todo el proceso de cómo no solamente se luce la luz de ella, sino también las manos que hicieron esa pollera. La alegría que tú ves en las tablas con este gran desfile, yo me siento muy contento porque también yo tengo raíces santeñas, mi madre nació en un pueblito, se llama La Jamina. Y este espíritu que hemos visto hoy de panameños de diferentes partes del país, disfrutando el evento, luciendo estas polleras en familia, puede hacer que se refleje en el país. El país está pasando por momentos algo difíciles y puede hacer que esto tenga un efecto positivo. Estoy seguro que podemos tener un mejor Panamá. Gracias por ver el video.